Perfil derecho De espaldas Perfil izquierdo Y nos ponemos de frente muchachos Y nos ponemos de frente muchachos Y nos ponemos de frente Like we used to do I wanna be a billionaire So freakin' bad Buy all of the things I never had Despacito Juego respirar tu cuero despacito, deja que te diga cosas al ojito, para que te quieras si no estas conmigo, como pretender aeroplanes in the night sky, like shooting stars. Campeón Argentino, WFF, hoy acá en Salta, votación unánime. El señor Elías Buzo, lucha plena número 43. El señor Elías Buzo, lucha plena número 44. El señor Elías Buzo, lucha plena número 44. El señor Elías Buzo, lucha plena número 44.